Allanan un inquilinato e incautan dosis de cocaína en su modalidad crack y marihuana, en la ciudad de Encarnación. El día de ayer en horas de la tardecita ya, cuando estaba por oscurecer, procedimos a allanar una vivienda que funcionaba como inquilinato en la ciudad de Encarnación. Bien sobre la calle Mariscal Estiva Rivia, entre Cerro Coray, 14 de mayo, media cuadra antes de la Plaza Armas. Una vez en el lugar, juntamente con la CENAT, la CENAT Regional Itapúa, a través de un trabajo de inteligencia muy importante, porque detectar este tipo de focos también es muy difícil. A través de esa tarea, procedimos a ingresar al lugar. Una vez allí, en una de las habitaciones que funciona como inquilinato, encontramos más de 50 dosis de cocaína en su modalidad crack. Así resultó del análisis primario de campo, que se tratan de dosis de supuesta cocaína en su modalidad crack. Billetes de baja denominación, eso hace presumir que a raíz de la venta de estas dosis, van teniendo esos billetes, porque todos los billetes eran de baja denominación, pero en una cantidad considerable. También encontramos semillas de marihuana, semillas en un pote. Y también marihuana en sí, supuesta marihuana, más de 500 gramos en una bolsita. El olor ya era insostenible, entonces a veces sabíamos que había marihuana también en el lugar. El lugar funciona como un inquilinato de diversas piezas, son varias piezas. No todos los inquilinos están involucrados en la cuestión. Y bueno, ayer dispuse la detención de una ciudadana en cuya posesión encontré estas dosis de supuesta cocaína en modalidad crack. Esta mañana estaría resolviendo la detención de otras personas, si a partir de los elementos que voy analizando y procesando, fuera necesario. En principio hay una detenida, pero esto no descarta que hayan otros detenidos eventualmente. Yo conversé ayer con la propietaria del inmueble, que es una persona mayor adulta, una persona anciana ya con dificultad para moverse por su avanzada edad. Y ella me manifestó que estos inquilinos son de hace poco tiempo. Ella, si bien no hace contratos formales, no hace contratos por escrito, ella se dedica al inquilinato hace muchos años y va teniendo inquilinos así por cada temporada, atendiendo que ella cobra algunos por día, algunos le cobra por semana. Quien no paga, se retira. Son pequeñas piezas, algunas están mejor que otras, pero es de que no están hace mucho, tan hace mucho no están. Pero da la pauta de que vinieron a instalarse en pleno centro de encarnación, trabajan también por los barrios aledaños. Y bueno, también había una persona que hacía de delivery, pero estamos viendo la vinculación de esa persona respecto a este caso. En principio, los elementos de sospecha son suficientes en relación a la señora, ¿verdad? Y en relación a otro inquilino que no estaba presente, y yo creo que esta mañana estaría decidiendo si dispongo su detención o no. No se descarta que esta mujer haya tenido otros cómplices. ¡Suscríbete al canal!